Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 2 de octubre del 2022 y comenzamos de una vez con el pronóstico para el día domingo, el resumen del día sábado, lo tendremos al final del video comenzamos con este encuentro por la segunda división alemana, juega Kaiserslautern contra Eintracht-Brunsweg vamos por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para los que quieran arriesgar más dos equipos con un promedio de gol bastante alto, inclusive en los últimos 5 partidos del equipo visitante siempre anotaron ambos y en la mayoría de ocasiones siempre son encuentros con más de 2 goles inclusive vienen marcadores de 4 a 2, 4 a 1 y 2 a 2, entonces vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta luego tenemos el partido de Lorient contra Lille por la primera división francesa donde también vamos por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para los que quieran arriesgar más por aquí tenemos los resultados de los últimos partidos de Lille, vemos que vienen marcadores muy amplios como 3 a 1, 4 a 1, 7 a 1 y tenemos un dato que nos da plena confianza en todos los partidos que van de esta primera división francesa siempre han anotado ambos, esperamos que sigue de la misma manera, no necesariamente que anoten ambos pero que sí, anoten como mínimo unos 2 goles, así que vamos por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta continuamos con el partido de Boca contra Vélez por la primera división argentina donde vamos por la opción gana o empate a Boca para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Boca este equipo es tercero en la tabla y se encuentra muy cerca del líder a tan solo 2 puntos de diferencia y jugando como local, Boca es de los mejores en esta condición solamente perdiendo 2 partidos de 11 jugados como local mientras que Vélez es de los peores equipos en este torneo especialmente jugando como visitante es el único equipo de los 28 que conforman esta primera división argentina que no ha podido ganar ni un solo partido como visitante es el único equipo con esta racha en toda la liga además Boca viene de 12 partidos seguidos invicto entonces vamos por la opción gana o empate a Boca para una cuota más alta, apuestas sin empate a favor de Boca Juniors luego por la MLS tenemos el partido de Portland Timbers contra Los Ángeles Fútbol Club vamos por los corners por la opción más de 7.5 tiros de esquina para una cuota más alta más 8.5 tiros de esquina estos partidos de la MLS suelen ser muy abiertos con muchas llegadas por lo tanto con muchos tiros de esquina el mejor ejemplo de estos son los últimos partidos de Portland aquí tenemos último encuentro contra Columbus con 11 tiros de esquina vamos a ver su partida anterior contra Minnesota en este caso con unos 11 tiros de esquina también así que vamos por la opción más 7.5 tiros de esquina para una cuota más alta más 8.5 tiros de esquina luego tenemos este encuentro por la primera división de Noruega juega Alex Uns contra Viking vamos por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta una liga bastante buena para este mercado de goles dos equipos con un promedio de gol bastante alto así como anotan muchos goles también reciben muchos goles en contra así que vamos por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta continuamos con la primera división de Colombia juega Santa Fe contra Envigado vamos por la opción apuestas en empate a favor de Santa Fe también puede ser gana o empate a Santa Fe este equipo es de los mejores locales no ha perdido ni un solo encuentro jugando como local el equipo de Santa Fe y este es un partido muy importante ya que son las últimas fechas del campeonato y se encuentra muy cerca de los 8 primeros clasificados el equipo de Santa Fe vemos que viene a sacar buenos resultados ganándole a Unión Magdalena uno de los equipos de la parte alta de la tabla y viene a empatar 1-1 contra Nacional así que vamos por la opción gana o empate a Santa Fe para una cuota más alta apuestas en empate a favor de Santa Fe bueno y para el día domingo se viene uno de los partidos más esperados de los últimos días Manchester City contra Manchester United y este pronóstico va a ir exclusivamente por nuestro canal VIP de Telegram así que si desean pasar al siguiente nivel y aumentar aún más sus ganancias y además aprovechar el pronóstico que ya tenemos preparado en el VIP para el Clásico de Manchester los invito a que se unan al equipo de ganadores del VIP para hacerlo me deben escribir al correo de apuestas apuestasfullgame arroba gmail.com o al usuario de Telegram arroba fullgame04 y por allí se les pasarán todos los datos igualmente para las personas que no manejan Telegram se les pueden enviar los pronósticos VIP vía WhatsApp el número de WhatsApp se les pasa por el correo apuestasfullgame arroba gmail.com ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día sábado en este día en el partido de Arsenal contra Tottenham acertamos en opción más de 2.5 goles anotaron 4 goles después en el partido de Cádiz contra Villarreal teníamos la opción gana o empate a Villarreal o apuestas sin empate a favor de Villarreal termina 0 a 0 así que acertamos después en el partido de Napoli contra Torino acertamos en opción apuestas sin empate a favor de Napoli gana 3 a 1 después teníamos el partido de Central Córdoba contra Sarmiento por la primera división argentina uno de los partidos a los que más confianza le teníamos con la opción más de 8.5 tiros de esquina hubo 12 acertamos con total facilidad y teníamos un dato que nos daba mucha confianza en los últimos 5 partidos de Sarmiento siempre se había superado la línea de 10 tiros de esquina lo más lógico es que siguiera esta misma tendencia así fue con 12 corners y acertamos en opción más de 8.5 tiros de esquina luego teníamos el partido de Ostende contra Jank con la opción gana o empate a Jank o apuestas sin empate a favor de Jank este equipo ganó 2 a 1 también le teníamos mucha confianza ya que este equipo segundo en la tabla viene en una temporada excelente solamente perdiendo un encuentro en toda la temporada viene 8 partidos seguidos invicto ganando la gran mayoría de partidos por goleada y la última vez que había jugado contra Ostende había ganado 4 a 0 así que confiamos en que iba a sacar la victoria en este encuentro o como mínimo el empate efectivamente gana 2 a 1 y acertamos en opción apuestas sin empate a favor de Jank también teníamos el partido de Mallorca contra Barcelona acertamos en opción gana Barcelona este equipo ganó 1 a 0 y teníamos el partido de victoria contra Benfica con la opción gana Benfica al final termina 0 a 0 este encuentro se rompe una racha bastante larga una de las rachas más largas a nivel mundial que había en este momento Benfica venía 19 victorias seguidas 19 partidos seguidos ganándolo absolutamente todo por liga local por Champions League la última vez que había jugado un partido y no había ganado había sido el 7 de mayo contra el Porto se rompe esta racha y marcamos el fallo en esta ocasión igualmente cerramos una buena jornada y seguimos con una buena racha en los últimos días recuerden que la recomendación es hacer estas apuestas en dos o en tres combinadas y no solamente en una combinada y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video